¿Quién no recuerda esta faula de un grupo de hombres y mujeres mitad humano y mitad felinos, que tenían poderes extraordinarios? Claro, les hablo de los Thundercats, o más conocidos como los felinos cósmicos. Hoy en la televisión del recuerdo los traemos al presente. Los felinos cósmicos son un grupo de humanoides extraterrestres muy avanzados tecnológicamente, pero apegados a estilos y costumbres propios de un típico relato de espadachines e hechicería. Que vivían en un planeta llamado Tercer Planeta. La trama de la serie inicia en Tundera, un planeta a punto de explotar, lo que obliga a los Thundercats, la casta más alta de los nobles tunderianos, a huir de su planeta natal, en donde vivían en paz, sin necesidad del uso de ropa ni de armas especiales, en una flota de naves espaciales. La flota es atacada por los enemigos de los tunderianos, los mutantes del planeta Plundar, que destruyen a totalidad todas las naves, excepto la nave Comando, pues tienen la esperanza de capturar a la legendaria y mística Espada del Augurio, que saben que se encuentra a bordo de esta. La espada tiene incrustado en su empuñadura el Ojo de Tundera, la fuente de poder de los Thundercats, además permite ver más allá de lo evidente, al observar a través de sus aberturas. De acuerdo con el primer fascículo de la historia, los orígenes de los Thundercats, héroes y enemigos, viven en el tercer planeta, que es en realidad el nuestro, pero en el futuro. Munra es originario del Antiguo Egipto, donde por primera vez se les cabizó a los antiguos espíritus del mal, a cambio de sus tremendos poderes, la inmortalidad y de todo el conocimiento del universo. El es, aparentemente el responsable de la destrucción de la raza humana después de liberarse de la cámara funeraria de la pirámide de Onyx, dentro de la cual el hijo de un faraón le habían cerrado por la eternidad. Leonor, Chitara, Tigro, Pantro, los gemelos Felino y Felina, Pumara y el particular Snarf, son los famosos felinos cósmicos, y por supuesto, sin olvidar el villano de la historia y sus secuaces, el despiadado Munra. ¿Quién no los quisiera volver a ver? Al menos yo sí, por esa razón los Thundercats forman parte de la televisión del recuerdo. Franklin Chinchilla, su mañana. ¡Thunder! 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 ¡Thundercats! Voy a hacer un 5-3-3-3-3-2-1-4-2-3-3-3-3-7-2-5-7-3-2-4-2-4-1-4-2-5-3-3-3-1-3-4-1-4-2-4-5-4-2-3-5-7-5-s-t-ed-e-4-2-1-5-3-3-3-4-5-4-2. Gracias por ver el video.